3, 2, 6 No hay un solo tipo de persona y una forma de vivir Son nuestros quiero los que marcan la diferencia La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura Entre ahorrar y atenderse Entre un lugar para dormir y un hogar Entre estar asimulado sin tiempo se vuelve Porque eso que quieres está entiendo y te estamos escuchando Para que tú veas cómo convertirlo, yo quiero el pueblo Cuéntame con nuestras 7 empresas Como se dirige, ¿Quiénes pueden? Postura registró récord de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera Nos acercamos a las cosas que nos vienen en el avión y se ve por el futuro Más peligro Bienvenidos a las noticias que importa que hay en el canal de 24 horas Cayó el cubajo, también hubo tormentas eléctricas al interior de nuestro honor 20 grados en Punta Arenas Despedimos a Quintus, los tíos veo hortosos Ahora nuestra atención se da para ese frente El mismo que llegará este viernes con la noche madrugada del sábado Puntú vas con el mauro y el de las dos Las dos dientes blanquitos y el rumbo de vacío Las dos dientes blanquitos y el rumbo de vacío Las dos dientes blanquitos y el rumbo de vacío Las dos dientes blanquitos y el rumbo de vacío Aún falta para antes a los jueves invitar Salvo los estertos mal ya en la copa La mañana a las dos de las dos 100 kilómetros de la luna de Goa Las dos dientes blanquitos y el rumbo de vacío Las dos dientes blanquitos y el rumbo de vacío La provincia que me ha dicho ahora No pasa si me voy a ir a la pared No me lo pusieron tanto en mi ciudad Porque el viernes de la noche No lleno a la copilidad 100 kilómetros de la mañana Luego casi despecado sobre la temperatura Los tres de chubastros a la tarde Se reciben solo en la copilidad de Mau Solo allí El resto de la copilidad Cerrado en casa como será La copilidad de miro viro en la arcanía En mi tiempo podría tomar No se moco No se moco Se va a ir a la posibilidad Por ahorrar su esperanza Sobre los ríos y los lagos Después de la licencia y el río La paz se te quedó Si hay una copilidad Si hay una copilidad Si la tienden O sea Me hacen los nombres a 20 grados Es más de los entre las chubates que a la noche En la tarde No estoy con la noche que va a estar En la última semana ¿Alguna presión en la quieta? ¿Agua? ¿Qué estaba como chiste? ¡No! Seguridad por el momento Agua, nieve, matinar es para avanzar Todos ya van a hacer los dos ¿Y ahora? ¿Cómo no me van a salir? Al mar ¡Suscríbete al canal!